Y ya estamos en nuestra entrevista, la anunciamos antes de irnos a la pausa. Nos acompaña Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. Y como ministro hay muchísimas cosas que preguntarle. Pero además como miembro del Comité Político del PLD y parte de la campaña del presidente Daniel Uribe, hay muchas más cosas. Así que vamos a comenzar por lo fácil, para después meternos en política. No saben de trigonometría. No, ahí no hay que saber muchas cosas ni física ni matemática, así que no te apuras. Vamos a comenzar con una de las... mezclando un poco todo. Dentro de esos recorridos que hace el presidente de la República, uno de los grandes pedidos que hace la gente es vías de comunicación, vías de comunicación terrestres. Si tuviéramos que hacer una evaluación de lo que tenemos y qué nos falta para poder tener una vía terrestre realmente competitiva y qué puede desarrollar zonas rurales, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Un placer estar nuevamente aquí y a los amigos televidentes. En materia de vialidad, el país realmente ha avanzado mucho y sigue avanzando. En los últimos 25 años, el país realmente ha sido dotado de un parque vial, de una vialidad de muy buena calidad y bastante amplia. Tanto en las principales ciudades, como es el Distrito Nacional Santo Domingo, Santiago, y todas las carreteras que interconectan nuestras provincias. A tal punto que el año pasado salimos en un informe como el quinto país de mejor vialidad en toda América. Y yo pienso que este año, el año próximo, estaremos en cuarto lugar por las ejecuciones que hemos hecho en los últimos 12, 18 meses. Pero falta mucho todavía. Faltan algunas circunvalaciones. Estamos construyendo la circunvalación de ASUA, que esperamos terminarla para agosto de este año. La circunvalación Baní está en proceso de licitación. La circunvalación Barahona, que permite ingresar a Barahona y seguir la costa a San Enriquillo Pedernales sin tener que entrar al municipio Cabecera. Ya ustedes saben que terminamos circunvalación Santiago, terminamos circunvalación San Pedro, circunvalación Romana, tramo 1 y tramo 2 de circunvalación de Santo Domingo. Pero para sacarle todo el potencial a esa circunvalación de Santo Domingo o profesor Juan Bosch, debemos terminar el tramo 3 y el tramo 4, pero eso será materia ya del próximo gobierno, los próximos cuatro años de gobierno, porque este ya no hay tiempo. Tenemos que trabajar mucho en caminos vecinales, caminos productivos. Hay muchos caminos vecinales que ya no tenemos que cambiar el nombre, ya no son caminos vecinales, son carreteras rurales, porque las exigencias que tenemos ya de los productores y de las comunidades no es que se le haga un camino vecinal, sino que se le haga una carretera asfaltada y con cunetas y alcantarillas. Bueno, es que a veces no vale la pena que hagan el camino, que arreglen el camino que se va a dañar en seis meses. Y mi pregunta es en ese sentido. Cualquiera que haya viajado por Centroamérica y el Caribe se da cuenta de que en términos de carreteras, República Dominicana le lleva a la mayoría de los países, pero en lo que se refiere a las carreteras principales, no así a la interconexión con la zona productiva donde hay hándicap muy importante y donde todavía a esta altura del juego hay gente que te dice se pierde una cosecha, por ejemplo los cafetaleros, los cacautaleros, que son de la gente que más riqueza produce al país, son de los que tienen más problemas. Si usted tiene mucha razón, yo pienso que los próximos cuatro años de gestión el Ministerio de Obras Públicas debe hacer más énfasis en todos esos caminos vecinales, porque no solamente es un asunto de que se pierda la cosecha, sino también que los productos no se dañen, no se maltraten, los productos son para exportación, pero también cuando un flete, encarece los fletes y nos saca de competencia o de competitividad, porque cuando tenemos una vialidad en buenas condiciones, nosotros tenemos, no solamente economizamos combustible, sino costos operativos de los vehículos, pero impactamos positivamente el medio ambiente, porque un vehículo en lugar de transitar 40 minutos, lo hacen 15, está contaminando menos, el producto sale en mejores condiciones, en mejor calidad y aumenta, se activa el comercio en la zona y podemos aumentar nuestra competitividad bajando los costos de nuestros fletes. O sea, la vialidad de esos caminos vecinales realmente trae muchas cosas positivas y yo pienso que ahí hay que, a nivel de grandes carreteras, estamos bastante bien y ahora el énfasis debe venir ahí, aunque se debe continuar trabajando en algunas vías importantes, sobre todo que hay que trabajar mucho en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Nosotros que asistimos con frecuencia a las actividades de inauguración y de entrega de edificaciones y estructuras físicas de obras públicas, del Poder Ejecutivo, de diferentes instituciones de la OISOE, sentimos que los pobladores de los recintos perimetrales, de las calles aledañas a las escuelas y las edificaciones, se quejan de que se les dañan las vías de acceso y que no se reparan, igual que la vía principal que los lleva al destino de que se está inaugurando o entregando. ¿Por qué no se complementa una cosa y la otra, que se evite que en la presencia del presidente y de nosotros los medios de comunicación observemos pancartas, afiches, personas quejándose de que le dañaron la calle y que no se las reparan? Sí, bueno, usted sabe que un proceso constructivo interviene la movilización de equipos pesados. Esos equipos pesados, de verdad, que deterioran las vías cargando material y sacando material. O sea, cuando se construye una escuela, por ejemplo, las casi 500 escuelas que Obras Públicas ha entregado, porque tiene la supervisión y la fiscalización, porque hoy hoy tiene otra parte, nosotros siempre hemos construido o reconstruido el acceso a la escuela, no así la vida circundante. Y esa es la protesta. ¿Por qué nada más me están haciendo el kilómetro de accesar a la escuela y me están dejando el barrio sin asfaltar? Es que eso no está en presupuesto, en primer lugar. Entonces, Obras Públicas, dentro de su presupuesto, hace la vía de acceso. Pero algunas veces mejoramos algunas calles alrededor, pero la gente cuando ve su equipo trabajando y asfaltando no quiere que le den su calle, porque dice, ¿y cuándo es que van a volver entonces? ¿Cuál es la frontera de Obras Públicas? Y digo, ¿cuál es la frontera de Obras Públicas? Porque usted mismo ahorita hablaba de la necesidad de intervenir en el Gran Santo Domingo y Santiago. Y a veces uno no entiende qué es lo que tiene que presupuestar Obras Públicas. A propósito de la pregunta de Franklin, ¿qué le toca al ayuntamiento? ¿Qué le toca a Obras Públicas? ¿Cuál es la frontera en términos del presupuesto que tiene que aplicar Obras Públicas? De manera que el que está en un barrio le pide al gobierno, le pide a Obras Públicas y no necesariamente a su ayuntamiento. Y bueno, realmente lo que ha pasado es que históricamente no ha existido esa frontera. Legalmente la hay. Los ayuntamientos son los responsables de la vialidad de los barrios. Pero los ayuntamientos siempre alegan que no tienen recursos y siempre acuden al gobierno central. Nosotros hemos pactado en esta gestión del Ministerio de Obras Públicas con todos los ayuntamientos. Ahora acabamos de aprobarle 300 camiones de asfalto para entregárselo a los Alcarrizos, al síndico... Junior Santos. Junior Santos. Pero lo igual con todos los ayuntamientos del país hemos estado entregándole asfaltado y haciéndole asfaltado. Porque ellos dicen que no tienen dinero. Y al final, entonces nosotros tenemos que ir en socorro de la población. Porque la población, no importa quién le haga el trabajo, necesita. Porque cuando una calle, una vialidad, la calle de un barrio está en buenas condiciones, la gente no se enferma. Porque no hay tanto polvo, no hay tantas aguas estancadas. Pero cuando la gente no se enferma, la gente economiza dinero porque no tiene que comprar medicina. Entonces la gente lo visita con más facilidad. Se activa en los colmados, la actividad económica en los colmados. Porque nadie va a visitar a una gente que su calle es tan mala. Cuando la calle está en buenas condiciones, el hijo va a visitar a la mamá y se toma una fría en la esquina. Se motiva a invertir en el frente de la casa, en pintar. Sí, sí, o la gente arregla la casa. El drama de las amas de casa de tener que despolvar desde que amanecen hasta que se acuestan. Entonces, es una cuestión de interés social. Asfaltado, el país tiene entre 13 y 14 mil barrios. Nosotros hemos asfaltado cerca de mil barrios. Pero es mucho lo que falta. Entonces, muchas veces pasa que hay barrios porque no tienen ni contenes, no tienen aceras, no tienen cloacas, no tienen sistema de drenaje. Entonces, tenemos que ir avanzando poco a poco porque el país no cuenta con todos los recursos necesarios para hacer un plan, digamos, concebir un plan a tres años. Si no, aquí hay que hacer un plan maestro, mirando diez años, para, digamos, si se quiere, completar una obra. Pero realmente nosotros estamos trabajando en todas las provincias del país. Usted me dice una provincia y yo le digo que estamos aquí. Yo tengo una pregunta a propósito de su respuesta y es el tema de, bueno, tenemos las necesidades de asfaltado y usted dice, y usted cita otro tema que es el tema pluvial, el tema de drenaje. Nosotros estamos asfaltando calles, estamos asfaltando barrios y cada vez que cae un jarro de agua, por lo menos Santo Domingo, es imposible. Pero eso pasa en San Pedro de Macorís, eso pasa en La Romana, eso pasa en Maní. ¿No se ha pensado alguna vez en un plan maestro que incluya solucionar un tema tan elemental como el drenaje de una población que ya es el 70% urbano? Bueno, ese tema es de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo. ¿En el caso de Santo Domingo? En el caso de Romana, en el caso de Santiago de Corazán, en el caso, o sea, siempre hay una entidad en algunas provincias y Napa. Obras públicas realmente no es un tema de obras públicas. Entonces, la pregunta la digo porque la inversión que hace Obra Pública, que usted está diciendo que intervino Mil Barrios, se daña porque no interviene Corazán, CAS y Napa. No, cuando nosotros intervenimos, nosotros hacemos las alcantarillas. Hacemos las alcantarillas, hacemos los drenajes y nosotros hemos estado dándole, aunque no es una responsabilidad nuestra, nosotros hemos estado dándole el mantenimiento a todos los recolectores de agua e inbornales, tanto del Distrito Nacional como del Gran Santo Domingo. Ustedes que transitan por la calle pueden ver los camiones y la brigada de obras públicas constantemente limpiando los drenajes, poniéndole la tapa de la alcantarilla porque es un problema de basura que se tapan los drenajes. Bueno, pareciera como que Obras Públicas está haciendo el trabajo de la ayuntamiento. De mucha gente, de la casa, el trabajo de Napa. Exactamente. Entonces, sobre todo con el tema de la viabilidad, ¿hasta dónde llega, vamos a volver otra vez a los puntos de las fronteras, hasta dónde llega la responsabilidad de obras públicas y se involucran los ayuntamientos con el tema de la viabilidad y la movilidad en las vías de Santo Domingo? Hay una tremenda situación. Lo veíamos, por ejemplo, en el tema del tránsito y cuando uno encuentra, por ejemplo, cuáles son las atribuciones que le corresponde a obras públicas, el tema de la semaforización pertenece a ustedes, pero eso está íntimamente involucrado con el tema de la movilidad en las vías. Entonces, ¿cuál es la frontera? Porque no me quedó muy claro. Bueno, como yo te dije, históricamente no existe esa frontera. Siempre ha sido el gobierno central que ha actuado, aunque legalmente sí existe esa frontera. Pero yo quiero decirle, y vi que ustedes comentaban sobre el reporte del tránsito, que hemos ido avanzando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos estado trabajando, desde que llegamos a la gestión del Ministerio de Obras Públicas, en dos direcciones. Agilizar los corredores este-oeste, que son de la 27 de febrero, y la John F. Kennedy, y le voy a decir ahí lo que hemos hecho. Y también, en sacar vehículos que no tienen que entrar a la ciudad, que no entren. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, en Circunvalación, Tramo 1 y Tramo 2, ya pasan 12.000 vehículos al día. 6.000, 6.500 que ya están pagando peaje, y el resto no llega a donde está la estación de peaje. La usan, pero no llegan. Y ya toda esa gente no está entrando a la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? En el último cuatrimestre, el último cuatrimestre del 2015, septiembre y diciembre, se vendieron 20.000 vehículos. Sacamos 11.000, pero se vendieron 20.000. Entonces, tenemos una ciudad, o un país que tiene una economía muy activa, que las cosas marchan muy bien, y hay un crecimiento vertical de torres, increíble como nunca. El año pasado, República Dominicana fue el país de toda América, incluyendo Estados Unidos, que más cemento consumió per cápita. Eso le da a usted la magnitud del crecimiento que tiene. ¿Y por qué al mismo tiempo somos el que más déficit de vivienda tiene? Bueno, porque es que el concreto se refleja en la vivienda, porque si yo le digo las 35.000 viviendas de la ciudad de Juan Bosch, las 25.000, las 10.000 de la ciudad de Juan Bosch Norte, los 30.000 apartamentos, 34.000 que tiene Don Tato, Bisonó, más los otros proyectos privados, nosotros tenemos ahora mismo haciendo un nivel de construcción de vivienda, de bajo costo toda, de clase media a clase media baja, impresionante como nunca antes en la historia se había tenido. O sea que vamos avanzando, pero hay que seguir avanzando durante muchos años para seguir ese paliativo. Mire, aquí en el distrito, ¿qué hemos hecho aquí en la Kennedy y la 27 de febrero? En la Kennedy hicimos el retorno operacional comenzando desde el elevado de los Alcarrizos, que eso era un problema gravísimo. Sí, eso es. Hicimos el de la Chulche, los de la Abraham Lincoln, los de la López de Vega, los de la Tiradentes, los de la Ortega y Gasset, y de la 27 con Leopoldo Novarro. Hicimos el paso a desnivel. Explíquenle a la gente lo que es el retorno operacional. Retorno operacionales son a esos retornos que cuando usted llega y va a retornar en un... Llegaba ante el semáforo y tenía que esperar que el semáforo avanzara. Llegaba la luz y tenía que esperar que el semáforo avanzara. Ahora ya usted no espera y usted se va despejando la zona. Acabamos de reformular completamente, terminamos esta noche, creo que mañana cortamos una cinta. Estamos terminando la iluminación hoy de la reformulación completa de la avenida Núñez de Cáceres. Se acabaron los tapones en la Núñez de Cáceres. Lo hicimos como modelo y antes de terminar ya vimos cómo eso había resuelto el problema de la Núñez de Cáceres. ¿Esa misma intervención deberían hacer en la Tiradentes? La estamos haciendo en la Luperón, ya empezamos, en la prolongación 27 de febrero y en la Zarazota entre Chulchil y Lincoln. Porque no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Ustedes hablaban de que en la Ortega se ha mejorado el tránsito. Es que estamos trabajando en conjunto con la AMET y estamos poniendo unos pilotillos de bloques para evitar que la gente haga lo que quiere. Porque el problema de tránsito es un problema de cinco patas, no es de vialidad. Los técnicos que hemos traído de fuera para que nos verifiquen, se quedan asombrados con la excelente vialidad que contamos en la República Dominicana. Ellos dicen que es una de las mejores vialidades que ellos han visto en el mundo, no en América, en el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un problema educativo. Que la gente cierra la intersección sin necesidad de cerrarla. Y crean un tapón que no es necesario. Sí, pero no hay un policía ahí para decirlo. Entonces, en Estados Unidos te ponen un letrerito que dice que la multa, yo la vi en Miami hace unas semanas atrás, decía 135 dólares de multa si bloquea la intersección. Entonces, si respetamos la ley o hacemos respetar la ley, el problema se resuelve. Pero hay una cámara que te toma una foto a la placa y te manda la multa por correo. Entonces, está el problema también de parqueos. Aquí se da uso de suelo, la autorización de poner un colegio, un restaurante y no hay parqueos. ¿Quién da el uso de suelo? El municipio. ¿Hasta dónde puede Obras Públicas y el municipio ponerse de acuerdo en una cosa? Porque ustedes, entonces, parecería que ustedes tienen los platos rotos. Bueno, es que es una división social de trabajo, de responsabilidades. Ellos son los que dan uso de suelo. Nosotros aprobamos planos constructivos. No, eso yo lo entiendo. Entonces, la tierra ya está muy cara. Hay que, nosotros pensamos que habrá que hacer una ley de incentivos para que el sector privado pueda invertir en parqueos. Yo saludé que hicieron el primer parqueo comercial, la más siento que está lejos de mi casa. No, yo incluso tengo uno desde hace más de 10 años. Pero mire, a veces el parqueo está vacío y afuera está todo el mundo en la calle parqueado. Hay gente que parquea un carro de 4 y 5 millones de pesos en la calle o una jipeta por no pagarte 100 o 100 pesos por un parqueo. Y prefiere pagárselo al parqueador de la calle. Y entonces le da una propina. Entonces le da 100 pesos al que está en la calle el bucón. El trabajo de lo que se denomina la Comisión Militar y Policial del Ministerio. ¿Cuánto le cuesta al Estado mensualmente esa cantidad de vehículos que vemos dando servicios? La noche y la madrugada con la centella encendida en las vías públicas auxiliando a la gente que se queda, que tiene el perfecto, que necesita seguridad. ¿Cuánto se ha invertido en eso y cuánto nos cuesta? Mire, yo no tengo el dato. Realmente no tengo el dato. ¿Por qué pasó cuando nosotros llegamos al Ministerio de Obras Públicas? Que la Comisión Policial y Militar existía. Existía, ¿no? O sea, ¿no fue una creación? No fue una creación. Entonces cuando a mí me dijeron, mire, ¿y qué vamos a hacer con la Comisión Policial y Militar? Yo digo, ¿qué es lo que es eso? Oiga, hay 500 y pico soldados aquí. ¿Cómo va a ser? ¿Y tan armados? Sí. Entonces me puse a pensar, bueno, como tenemos un plan de peajes y de crear una fiducia, vamos a darle servicio a la población. Vamos a crear la patrulla de carretera y creamos las patrullas de carretera. Y yo pienso, si usted me pregunta, ¿cuál es la obra que yo me siento más satisfecho, más orgulloso y qué es lo que la población más que la atado son esas patrullas de carretera? Estamos dando ya sobre 500 asistencias diariamente a los ciudadanos dominicanos que por alguna razón tienen algún percance. La gente valora el servicio y la calidad del servicio. Entonces, para concluirle su pregunta, no es que no tenemos el dato, pero todo eso sale dentro del mismo gasto operativo de combustible. Déjeme preguntarle una pregunta que le hacen desde Enagua. Desde Enagua quieren saber por qué ustedes no intervienen la carretera que va de Enagua a Río San Juan. Sí, ese contrato incluso existe. Nosotros tenemos 500 y pico de años de necesidades sociales acumuladas. No podemos hacerlo todos. Esa carretera la tenemos en carpeta y es una carretera muy importante. Porque esa carretera es Enagua, Cabrera, Río San Juan, Cabarete, Sosúa o El Toplata. Y esa zona es una zona de vocación turística de primer orden. Incluso el hotel de más lujo y más caro, de cerca de 3 mil dólares la noche, el Hotel Amán, ya abrió su puerta el pasado octubre cerca de Río San Juan. Y uno de los requerimientos de ellos es que le mejoren esa carretera para que esos turistas de altísimo nivel que aterrizan en Catey o que aterrizan en el aeropuerto, la Unión de Puerto Plata, puedan transitar con seguridad. Es una carretera que tiene que hacerla el próximo gobierno. Hay un aspecto que me preocupa mucho hablando del tránsito y es el tema de las revistas o algo que a ustedes les corresponde. ¿Hay algún plan para cambiar el método, entregar ese permiso para que los vehículos puedan circular en la calle? La presidencia tiene un plan y el presidente habló de eso cuando se reunió con los medios, con los directores de medios, creo que fue el miércoles de la semana pasada al mediodía. Y dijo que el gobierno tenía un plan para renovar todas esas flotillas de vehículos que hoy da servicio, aunque no esté en condiciones de operar. Entonces el gobierno, vi la declaración en el periódico que el presidente incluso dijo que tenía unos fondos reservados para eso. Yo me imagino que eso en cualquier momento, después que pasen las elecciones, se podrá ejecutar ese plan de renovación de flotilla y entonces quizás ya ser más duro con las leyes, porque eso es jurisdicción de AMET realmente y de otras instituciones, regular, si un vehículo que no tiene la revista... Pero la calidad del vehículo, y yo creo que la preocupación es en términos de qué vehículo, en qué condiciones debe estar un vehículo para transitar. Es que el vehículo que tiene revista está en condiciones, salvo, no, no, salvo excepciones que hay que de manera fraudulenta han adquirido, pues no vamos a tapar el sol con un dedo. Nosotros hemos estado haciendo, déjeme decirle, nosotros hemos estado haciendo esfuerzos enormes para controlar esta gestión del Ministerio de Obras Públicas, que es una institución muy amplia, pero yo no le puedo decir a usted que no se dan cosas. Al lado de donde entregan las revistas, hay un señor que le entregan el triángulo y todo lo que debe tener, se lo aprieta. No, pero fíjese, cuando se armó el problema del taponamiento de emisión de licencia, era porque estábamos siendo rigurosos, y como estábamos siendo rigurosos, entonces lo que vino fue el taponamiento. Porque lo fácil es que, ¿cuántos vehículos usted tiene? ¿50? Te vendo 50 revistas. Cuando dijimos, no, aquí hay que impresionar los vehículos. Uno a uno. Uno a uno, entonces, ahí vino el problema. Pero aquí, este es el único país del mundo donde usted anda en un vehículo nuevecito de cajeta, que se supone que no debe tener revistas, y el policía te pone una multa, y uno anda por ahí con un frank y no la necesita. Es correcto, los vehículos nuevos deberían exonerarsele 5 años de revistas. Eso es lo que se usa en el mundo. Sí, 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 hay que reformular todo eso. Nosotros hemos estado hablando con algunas aseguradoras, incluso, para ver que ellos tienen que emitir el seguro del vehículo, que ellos velen porque el vehículo está en condiciones, y que se emita la revista a través de ellos. Y ellos, entonces, porque para obras públicas, eso incluso es un impuesto que ya, que eso es pérdida lo que le da al Ministerio de Obras Públicas, es un costo. Entonces, hemos estado trabajando de tercerizar eso, en combinación con el sector privado, y las aseguradoras, que son dolientes para emitir una póliza de seguro, porque no es que un vehículo, no solamente tenga una revista. El seguro, la compañía de seguro, no debe emitir una póliza de seguro, o un vehículo que no tenga condiciones. Eso es una buena idea. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a ver hasta dónde la población le renueva la licencia al presidente en la campaña de cobrar en el próximo período. Muy bien.